responsable. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. En la Universidad de la Vida, nunca es tarde para seguir aprendiendo y cultivando el conocimiento. La Universidad de la Vida son menos valoradas que los hombres, pero se espera que aportemos más que ellos en la familia y en la sociedad. Olvidan que tenemos inquietudes más allá y que estamos ya cansadas de asumir y de callar. Y que tenemos el derecho de vivir como queramos sin guiarnos por lo que se piensa que debemos dar. Si decimos que personas sexuales estamos locas. Si yo lo dices son joviales. Un hombre mayor con alguien joven se ve bien, una mujer no. Parece que hay criterios desiguales. Trabajar en casa es trabajar, jamás nos jubilamos No quiero ser criada de un marido, sino voz propia y el derecho a descansar y a disfrutar Queremos tiempo, sí, pero de calidad, porque de poco sirve el tiempo si no tienes libertad No caminar hacia adelante es caminar atrás, se han dado algunos pasos, necesitamos más A los 15, a los 40, a los 80 seguiremos, por nosotros y por todas las mujeres que vendrán Actamos nuestra voz para ser vistas, no hay edad para la lucha feminista Somos parte del presente y construimos el futuro donde la igualdad a nuestra edad también exista Actamos nuestra voz para ser vistas, no hay edad para la lucha feminista Somos parte del presente y construimos el futuro donde la igualdad a nuestra edad también exista Somos mayores, diversas y estamos aquí Somos fuertes, valientes y estamos aquí Somos mayores, diversas y estamos aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo, querido maestro, y saludar al querido doctor Ricardo. Un saludo al doctor Ricardo. Hoy empezamos este programa, algo que me enviaron allá de SEOMA, de la Confederación Española de Adultos Mayores, con este esfuerzo, con este tema de rap, construido con frases de mujeres mayores. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Tú nos escuchas? ¿Me escuchan, doctor Rodrigo? Sí. ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Hola, hola. Se escucha completamente, maestro. Yo sí te escucho, doctor Rodrigo. También escuchaba, licenciado Arenas, y vi la imagen del doctor Ricardo Gaeta. No sé qué pasaría con la... Hola, doctor Ricardo Gaeta. ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, claro que sí los escucho, muy bien. Me gusta verles. Igualmente. Creo que nomás falta que el licenciado Arenas se comunique, ¿verdad? Sí. Lo esperamos, si gusta. Pero mientras estaríamos comentando, pues que iniciamos esta sesión de trabajo con esa música de rap, que está construida con frases de mujeres adultas mayores, allá de España, de la comunidad de la Universidad Nacional. Sí, licenciado Arenas. Y la experiencia del modelo de salud para adultos mayores de Japón y esta última experiencia que tuvo en el Oriente, en Tailandia y en otros lugares. ¿Le parece? Entonces, doy la introducción, lo presento. Le pedimos una introducción al maestro Jorge Enrique y arrancamos. ¿Les parece? ¿Esa era una prueba de audio ustedes con el ingeniero? Sí, ya hicimos prueba de audio. Inclusive enviamos un fondo musical de rap con mujeres adultas mayores. Perfecto, perfecto. Ya nos dicen en cuanto a la presencia. Muchas gracias por distinguida consideración. Ustedes nos dicen cuando iniciemos. A la hora que tú dispongas. ¿Y estamos al aire? Estamos al aire, sí. Damos la bienvenida a esta nueva sesión de la Universidad de la Tercera Edad, en la cual el día de hoy tenemos un invitado muy especial. El doctor Ricardo García Gaeta, que es un médico joven de esa nueva generación de expertos que tienen como objetivo central en su misión profesional, brindar mejores condiciones de vida para los grupos vulnerables. Pero sobre todo, yo quiero, si me lo permite el doctor Ricardo García Gaeta, señalar que es la nueva visión de la salud pública en el occidente del país. El doctor Ricardo García Gaeta es un profesional de la salud pública, egresado de la Universidad de Guadalajara, pero con posgrados en el extranjero. Pero particularmente quiero destacar dos momentos en la vida reciente profesional del doctor Ricardo García Gaeta. El doctor Ricardo García Gaeta tuvo a su cargo el diseño contrarreloj de la red de frío ante la pandemia de COVID-19 en todo el occidente del país. Integrándose también en ese equipo, también estuvo participando el doctor Rodrigo de la Torre, a establecer uno de los modelos de atención ante la pandemia más exitosos a nivel nacional e internacional. De ahí que el doctor Ricardo García Gaeta, después de esa exitosa intervención y atención en el modelo y diseño de red fría de los insumos, particularmente la vacuna, y recordemos un detalle nada más. No había vacuna para un para un para un padecimiento que era inexistente en tiempo récord que diseñan las vacunas y el problema, amigas y amigos, puede que me equivoque, doctor Ricardo, pero pero la vacuna tenía que estar a una temperatura a menos doscientos y tantos grados. Y también trasladarla por toda la región, la región norte del país, la región costa, la región centro, y no era un asunto menor. Además, instalar un centro de atención para atender toda el área metropolitana que se instaló en el Auditorio Benito Juárez del área metropolitana de Guadalajara. Pero además, quiero comentarles que nuestro invitado y ponente el doctor Ricardo García Gaeta, amigas y amigos, este ha participado como asesor de la actual legislatura del de del Congreso del Estado de Jalisco, precisamente en la nueva legislación en materia de derechos de las personas adultas mayores. Por eso, esta tarde nos da mucho gusto que nos acompañe el doctor Ricardo García Gaeta. Doctor Ricardo, un gusto de nueva cuenta tenerlo, que nos haya dado la oportunidad de esta tarde compartirlo, compartir con nosotros. Y amigas y amigos, se encuentra nuestro fundador de la UNI3 en México, el maestro Enrique Jorge Enrique Hernández, quien es un honor compartir micrófonos y proyecto con él. Nos acompaña también el doctor Rodrigo de la Torre, que es el coordinador de la Agenda de Salud en la UNI3 y también en INCA-BIMEX. Buenas tardes, les damos la bienvenida y les cedo el uso de la palabra al maestro Jorge Enrique Hernández Preciado, para que nos dé un mensaje inicial. Muchas gracias, licenciado Arenas, pues dándoles la más cordial bienvenida al doctor Ricardo García Gaeta y a nuestro amigo el doctor Rodrigo de la Torre, pues queremos señalar que seguimos promoviendo a través de esta universidad para la tercera edad digital, un envejecimiento activo y digno. En coordinación con INCA-BIMEX, la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y de la RUA, que es la red de universidades abiertas en América Latina. Una de las líneas de acción fundamental, línea de acción del envejecimiento activo promovido por la Organización Mundial de la Salud, en primera línea, es la salud. Qué bueno que aquí se encuentre el doctor García Gaeta, que es especialista en la red fría. Y qué bueno que esté el doctor Rodrigo de la Torre también, que nos ha apoyado en diferentes acciones para poder apostarle a una mejor calidad de vida a lo largo de nuestra existencia. Yo quisiera pedirle también al ingeniero aquí de cabina si me pueda ayudar, porque le dejé una USB con un trabajo que dice sobre envejecimiento, aprendizaje y academia, un compromiso de vida. Este es un anteproyecto que próximamente vamos a entregarle a la Academia Nacional para el Desarrollo del Adulto Mayor y a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística aquí en Jalisco. La siguiente, por favor. Creo que iniciaremos señalando lo que hemos acostumbrado. Pues que todos envejecemos todos los días y que envejecer bien estaré de todos, todos los días. Por favor, la siguiente. Que vivir es un aprender permanentemente, pero a través de los argumentos del amor, del trabajo, de la cultura y de la amistad. Y creo que empezamos que si yo me debo de querer para poder querer a los demás. La otra situación que ya la cambiaron fue muy rápido, pero qué bueno. La otra lámina es cuando yo nací, inclusive este ya tiene cambios, esta lámina. Cuando yo nací en los cuarentas, la población en México era de 20 millones. Hoy, 126 millones, 51.2 mujeres, 48.2 hombres, es el censo del 2020. Pero si nos vamos al reloj mundial de la población, en México hace rato teníamos ya 135 millones aproximadamente. El 49.3 por ciento hombres, el 50.7 mujeres. La tercera edad en los cuarentas era el 5.3. Hoy ya está representando no el 12, sino el 14 por ciento. La población analfabeta era de 58.2 por ciento. Hoy es del 4.7. La esperanza de vida era de 41 años. Aquí dice 76, pero con motivo de la pandemia, pues también se disminuyó. Y el requisito para ingresar a las escuelas normales, desde donde yo fui alumno de la hoy Benemérito y Centenario Escuela Normal de Jalisco, se requería únicamente educación primaria. Hoy se requiere bachillerato. Y nuestros auxiliares audiovisuales eran el Pizarrón y el Kiss. Hoy hay libros de texto y hay los TICs, los medios de comunicación digital. Cuando yo nací, no había IMSS, no había ISTE, no había pensiones del Estado. Hoy esto nos ha ayudado a tener una mayor esperanza de vida saludable. Y por ahí el último información es de que la prensa, no es que la prensa era en blanco y negro. Teníamos una información diaria o semanal y era un periodismo de información. Hoy es una información digital al segundo y es un periodismo de opinión. La que sigue, por favor. Simplemente es importante señalar que no solamente envejece el individuo, está envejeciendo la población. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor esperanza de vida al nacer, porque también tenemos un mayor número de jubilados y pensionados, porque hay la migración, porque tenemos más reformas a las leyes de la seguridad social, pero nacen menos, se mueren menos. Y es México como Jalisco, son espacios ante el proceso de envejecimiento de su población y el resultado no afecta exclusivamente a este grupo emergente. La que sigue, por favor. Estamos señalando que cifras, datos y hechos nos señalan que el envejecimiento de la población es inédito, es mundial, es importante, es persistente y es heterogéneo. Bueno, algo que yo les comento en las diferentes conversaciones es que es inédito. Sí, la esperanza de vida saludable es mayor, pero ustedes están dialogando con una persona que está jubilada de la jubilación, 30 años de servicio por más de 32 años de jubilado. Es mundial, ahorita hay más de mil millones de personas adultas mayores. Es importante porque afecta a la familia, a la sociedad, a las instituciones. Es persistente porque para el 2050 de cada cuatro mexicanos, uno será adultos mayores y habrá más adultos mayores que niños de 5 años. Y es heterogéneo porque es muy diferente el envejecimiento que se da de un hombre con una mujer, de los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, los que tienen seguridad social, a los que no tienen seguridad social, o de los que se vacunaron, a los que no se vacunaron. Por eso, pues muchas gracias. Aquí le voy a dejar porque para darle la introducción a nuestro distinguido invitado, Ricardo García Gaeta, que él es el que tiene la información sobre esta importante línea de acción, que es la salud. Aportarle también a la salud, a la medicina preventiva. Y dejo, licenciado Arenas, muchas gracias por permitirme socializar esta información en este espacio de la UNITRES digital aquí en México. Muchas gracias, maestro. Como siempre, es un gusto escucharlo. Y particularmente siempre nos aporta elementos como marco teórico para este tipo de temas, como el que el día de hoy, esta tarde, estaremos planteando. Le queremos pedir a nuestro invitado, al doctor Ricardo García Gaeta, si nos pudiera compartir su experiencia en el modelo de atención para las personas adultas mayores en Japón. Pero particularmente desde su perspectiva y experiencia, ¿qué de ese modelo, doctor, pudiera ser factible aplicar a una sociedad como la mexicana y particularmente a una sociedad como la jalisciencia? Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta tarde, doctor. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la confianza de siempre y para mí es un gusto estar aquí hablando de un tema tan importante y relevante para nuestra sociedad. Gracias, maestro, por la grata bienvenida y presentación que, como siempre, tengo el honor de escuchar en sus palabras y pues estar acompañado aquí en esta universidad de alto impacto para la humanidad. Siempre me gusta resaltar que los temas de salud pública tienen un impacto no únicamente para el momento en el cual estamos viviendo, sino que son trascendentales y lo que hoy hagamos definitivamente va a marcar la pauta y la diferencia para las presentes y futuras generaciones. Sin duda alguna, haber vivido el modelo de Japón fue una de las experiencias más gratas que ha tenido mi persona. Les comparto un poquito. El modelo que vive Japón es un modelo de envejecimiento saludable totalmente enfocado y alineado a la salud de la persona. Entonces, con ello, creo que es importante que antes de comenzar a hablar del tema, nosotros como personas nos apropiemos de que nosotros somos quienes vamos a envejecer. Entonces, no únicamente es una responsabilidad propia de los gobiernos, sino también de las personas que estamos envejeciendo. Y eso, pues, obviamente somos nosotros, ¿no? Creo que cada persona que vive en este país tan pequeño, pero con avances tecnológicos e infraestructurales tan avanzados, da la posibilidad de que desde niños se encuentren conscientes y presentes de lo importante que es tener un envejecimiento saludable. Me llamaba muy la atención que, por ejemplo, desde preescolar y primarias, les empiezan a dar la importancia de hacer ejercicio, cuidarse, una ciudad limpia, una ciudad donde se respeta al adulto mayor. Entonces, combinamos todos estos pequeños cuidados, incluso desde la educación. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, como un adulto mayor sigue siendo visto y respetado como una persona de experiencia, de trascendencia, de consejos, en quien se puede respaldar para toma de decisiones. Y específicamente en lo que busca este modelo de envejecimiento saludable es que cada parte de la ciudad está diseñada para las y los adultos mayores. Es decir, desde el cuidado de las calles, se preparan espacios específicos para las personas adultas mayores. Es decir, espacios que permiten tener estancias prolongadas o de varios días o de estancias cortas. Es un modelo que me gustó mucho, por ejemplo, esta parte de tener como un tipo de guarderías en las cuales se busca que durante el día se deja al adulto mayor, tiene diversas actividades y por la tarde se recogen a todos estos adultos mayores sin dejar de lado este seguir empoderándolos, dándoles actividades, teniendo como este tipo de talleres donde se habla de las experiencias que han vivido, cómo las han vivido, a qué se dedicaban, cómo se dedicaban y siempre con el énfasis de tener un cuidado muy estricto de todas las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, algo que insisto en esta corresponsabilidad, sin duda alguna la voluntad política es muy importante para que funcionen todos estos programas. Pero si nosotros dejamos de lado el que las personas adultas mayores o personas que vamos a ir envejeciendo durante el transcurso de los años no estemos conscientes de la importancia que es nuestra salud, tener esquema de vacunación completo, si ya tenemos cierta edad, diagnosticar, en el caso de los varones, si tenemos el estado de la próstata, en el caso de las mujeres, el estado de las mamas, en el caso de las mastografías, hace un match muy interesante el ver cómo esto se hace un círculo en el cual todos son corresponsables de la salud de las y los personas adultos mayores. Eso está maravilloso, doctor. Si no estoy mal, doctor Ricardo, es precisamente en la cumbre de Alma Ata, en la que la comunidad internacional, a través de la Organización Mundial de la Salud, refrenda este compromiso. El compromiso de que la salud es un patrimonio personalísimo, personalísimo, pero también una responsabilidad personalísima, y que se consolida en la Carta de Otagua, en la que la comunidad internacional establece sus compromisos para con la salud pública, pero en un esquema de corresponsabilidad. Eso es maravilloso, el principio de corresponsabilidad como un principio que permite tener ciudadanas y ciudadanos más saludables en la edad madura. Ahora, ¿cuáles podríamos definir, o cuáles podría definir, doctor, como los pilares fundamentales del modelo de atención de salud para los adultos mayores en Japón? ¿El modelo de qué? Perdón, no lo escuché al último, maestro. Sí. ¿Cuáles podrían, nos podría señalar para usted cuáles son los pilares fundamentales en los que se cimenta el modelo de salud para adultos mayores en Japón? La prevención. En todo momento es la prevención. Y qué es lo que volvamos a hacer aquí, ¿no? O sea, si nosotros, desde ahorita, digo, en Japón no está permitido o no es común ver personas que viven con obesidad o sobrepeso. Eso es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que el sobrepeso y la obesidad es un detonante para una serie de enfermedades crónico-degenerativas y que al final del día, pues, somos corresponsables de ello, ¿no? Nuestra alimentación, cómo nos comportamos día a día, si caminamos los 30 minutos requeridos, si no lo hicimos y tomamos agua. Entonces, el valor fundamental y el pilar específico para el modelo es la prevención, dada desde la persona. Y en segundo, el tener los espacios propicios y necesarios, fundados y fundamentados por los gobiernos para que las y los adultos mayores puedan tener las condiciones de salud necesarias para conservar su estado de salud en todos los sentidos, ¿no? Mental, físico, espiritual. y sobre todo esto que estamos desarrollando mucho, que es la parte mental y con ello, pues, agregar las nuevas dependencias en el comportamiento de las enfermedades, que sería demencia, depresión, prevención de caídas, entre otros. La prevención es el eje fundamental mediante el cual, pero no un ejercicio de corresponsabilidad. Doctor, estuvimos platicando en otra sesión precisamente para ver cuáles son los elementos de prevención. Un país como Japón que tiene, no es similar a nosotros, 125 millones de habitantes, pero que tiene una cultura milenaria que se basa en el aseo, en la disciplina y en el cumplimiento. En una sociedad como la nuestra, en el que esos elementos, podríamos decir, que no están tan firmemente cimentados, ¿en qué paradigmas, en qué pilares, en qué ejes usted propone que podamos cimentar el establecer una nueva cultura de salud para un envejecimiento activo, productivo, saludable y feliz en una sociedad como la mexicana? Y en una comunidad como la jalisciense y la tapatía, doctor, ¿en qué cree o cuáles serían lo más factible que podamos ir avanzando para ir consolidando esta cultura? Pues uno, retomar el valor que tienen las personas adultas mayores en su experiencia. Es muy importante el generar desde una campaña en educación y decir, las personas adultas mayores tienen experiencia. Y al final del día, por ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando nos preguntaban, ¿a partir de qué edad ustedes consideran una persona adulta mayor? Y decíamos, mi compañera y un servidor, que éramos los cínicos mexicanos, a partir de los 60 años. ¿Eso sorprendió? Porque ellas a los 60 años son personas productivas, jóvenes, efectivas, con un peso saludable, con una memoria increíble, con un estilo de vida increíble. Entonces, desde que nosotros le damos ese comportamiento o denotación, que si bien estamos hablando de personas adultas mayores, pero que son parte todavía muy importante y fundamental de la sociedad. Entonces, el decir que yo tenga 60 años no significa que yo sea una persona adulta mayor y que, de hecho, es un tema que trabajamos mucho con el área de gerontología. Hablar de envejecimiento no es igual a hablar a bastón, no es igual a hablar a canas, no es igual a hablar a discapacidad, no es igual a hablar a abuelo. O sea, hablar de persona adulta mayor es una persona que tiene experiencia, que tiene diversas actividades, que si bien ya no son las mismas de antes, pero que es una pieza fundamental, indispensable para nuestra sociedad. El segundo, retomando este punto, sería desde las infancias, hacer denotar la importancia de los adultos mayores dentro del círculo social, y comenzar a implementar programas que nos hablen de envejecimiento saludable a partir de los 40 años, o hasta de edades más tempranas, al final del día, es el ciclo natural de la vida. Envejecer, todos en su mayoría vamos a envejecer. Y hacernos la pregunta, ¿cómo quiero estar envejeciendo? Una pregunta que yo me hago constantemente, el día de hoy, ¿qué le voy a abonar a mi cuerpo para mi vejez? O sea, ¿hoy qué hice? ¿Hoy qué comí de menos? ¿Hoy qué hice de ejercicio de más? ¿Hoy qué contribuí a la sociedad para un envejecimiento saludable desde mi persona? Dos elementos fundamentales nos acabo de mencionar como pilares que tenemos que ir impulsando. Número uno, retomar y redimensionar el valor, entendido no como valor material, sino como valor de aportación generacional que tienen las y los adultos mayores. Y de la misma manera, como dice el doctor, nuestro invitado, el doctor y ponente Ricardo García Gaeta, el fomentar en las infancias esa revaloración de las personas adultas mayores y sobre todo el establecer a edad temprana, 40, 50 años, en la década de los 40 o los 50, programas muy específicos para ir preparando a las y los adultos mayores en mejores condiciones. Doctor, con respecto a la comunidad y a los valores ancestrales que tiene la comunidad y la sociedad japonesa, es indiscutible que Japón es una potencia en materia tecnológica. ¿Cómo una sociedad como la japonesa logra equilibrar este conjunto de valores hacia la persona con el uso de grandes tecnologías? ¿Cómo compartir el redimensional, el valor de la persona en los adultos mayores con la aplicación de tecnologías de punta, de nanotecnologías, de aplicaciones basadas en inteligencia artificial? ¿Cómo coexisten o cómo conviven esos valores de respeto a la persona con la aplicación de tecnología de última generación en una sociedad como la japonesa, particularmente en el tema de atención a las personas adultas mayores? Sin duda alguna, uno de los grandes valores que tiene esta sociedad es la disciplina y dentro de la disciplina es el hacer las cosas bien, con bien y para bien. Si lo que tú estás haciendo tienen una premisa máxima que es el hacer las cosas bien y el no hacer daño, si tú lo que haces día a día no daña a tu prójimo, pues desde ese momento ya estás utilizando las tecnologías para un bien mejor. Lo mismo sucede con la aplicación de las tecnologías. Por ejemplo, es una ciudad tan disciplinada, tan respetuosa que incluso en el sistema de transporte público tú no puedes hablar porque al final del día es el espacio de cada persona, ¿no? Tienes que respetar no hacer ruido, calles limpias, lugares ordenados. Tuve la fortuna o el privilegio que me tocó que nevar en la ciudad y las ciudades estaban preparadas para que nevaran. Las calles estaban construidas para evitar cualquier tipo de accidente y sabiendo que las fracturas de cadera es una de las principales causas de morbimortalidad en las personas adultas mayores, ¿no? Y sobre todo en la disminución de los años de calidad de vida. Entonces, cuando tú ves que un niño es educado con valores de responsabilidad, de orden, de educación, de respeto y no porque sea impuesto, sino porque es parte de la sociedad. Se sabe entonces que la tecnología será usada a favor y en bien de los demás sin dañar la integridad de los demás. Entonces, el principio básico vuelve a ser la disciplina, el respeto, el orden. Yo les digo que es como ver una metodología Kaizen a vivo y a todo color, ¿no? O sea, la ciudad perfecta, las personas súper educadas, yo creo que son las personas que tratan de siempre estar pendiente de ti. Un dato que nos va a dar que los diferentes parques de Disneyland son muy bonitos, pero en particular el de Japón te genera una experiencia increíble al ser un parque en el cual se preocupan tanto por el cliente. Entonces, esa es la parte, ¿no? El amor al próximo, el respeto y el orden en todo momento. Muchas gracias, doctor. El doctor Rodrigo de la Torre por ahí tiene el micrófono abierto. ¿Nos puede dar un comentario al respecto, por favor? Claro. Mira, el pasado primero de marzo la Sociedad Gerontológica y Geriátrica de España hace mención sobre la inteligencia artificial en el uso de lo que es para el diagnóstico y lo que es el envejecimiento activo. Ellos hacen la relación en la que próximos años se pueden ver cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para diagnosticar y regenerar en cierto tipo de genomas para la modificación en las enfermedades. Uno de los grandes partícipes y pioneros que es el doctor Francisco Javier Perodomínico que es uno de los principales gerontólogos en la sociedad española lo hace como un llamado a la sociedad en la que nuevamente van a decir cómo van a diagnosticar y modificar el genoma humano para las enfermedades asociadas a la edad. Muy interesante doctor y cómo el auge o el emergimiento de la inteligencia artificial la debemos de tomar como una gran área de oportunidad para poder brindar una serie de factores que faciliten la mejor calidad de vida de las personas adultas mayores en el siglo veintiuno. Si no tienen inconveniente le molestaríamos al ingeniero Israel para ir a un corte y que nuestro invitado y nuestros compañeros panelistas también puedan tomar un respiro en este tema tan importante en el que tenemos a un experto a un gran amigo a un hombre joven a una expresión de la nueva generación de personas preocupadas por la salud pública en México y en el occidente del país que es nuestro invitado el doctor Ricardo García Gaeta y nos vamos a un corte ingeniero Israel por favor para regresando empezar a señalar las saludos y comentarios que nos han enviado de todo el país y de América Latina nos vamos a corte y regresamos en la universidad de la vida nunca es tarde para seguir aprendiendo y cultivando el conocimiento de la Ser mujer y llegar a cierta edad a menudo implica invisibilidad Y tener que servir y tener que aceptar una existencia impuesta por el sistema patriarcal A lo largo de la vida somos menos valoradas que los hombres Pero se espera que aportemos más que ellos en la familia y en la sociedad Olvidan que tenemos inquietudes más allá y que estamos ya cansadas de asumir y de callar Y que tenemos el derecho de vivir como queramos sin guiarnos por lo que se piensa que debemos dar Si decimos ser personas sexuales estamos locas Si ellos lo dicen son joviales Un hombre mayor con alguien joven se ve bien, una mujer no Parece que hay criterios desiguales Alzamos nuestra voz para ser vistas, no hay edad para la lucha feminista Somos parte del presente y construimos el futuro donde la igualdad a nuestra edad también exista Alzamos nuestra voz para ser vistas, no hay edad para la lucha feminista Somos parte del presente y construimos el futuro donde la igualdad a nuestra edad también exista Queremos vernos más representadas en el cine Ver a más mujeres viejas que no cumplan con el canon Queremos compartir responsabilidades Trabajar en casa es trabajar, jamás nos jubilamos No quiero ser criada de un marido Sino voz propia y el derecho a descansar y a disfrutar Queremos tiempo sí pero de calidad Porque de poco sirve el tiempo si no tienes libertad No caminar hacia adelante es caminar atrás Se han dado algunos pasos, necesitamos más A los 15, a los 40, a los 80 seguiremos Por nosotros y por todas las mujeres que vendrán Alzamos nuestra voz para ser vistas, no hay edad para la lucha feminista Somos parte del presente y construimos el futuro donde la igualdad a nuestra edad también exista Alzamos nuestra voz para ser vistas, no hay edad para la lucha feminista Somos parte del presente y construimos el futuro donde la igualdad a nuestra edad también exista Somos mayores, diversas y estamos aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos trabajando no para nosotros que ya llegamos sino también para las futuras generaciones que van a ser más y van a vivir más años que nosotros entonces necesitamos preparar fundamentalmente andragogía gerontología geriatría es decir necesitamos abrir nuevos espacios para especialistas la otra que estamos aprovechando lo mejor los medios de comunicación moderno estamos acortando las brechas digitales al promover esta un y tres digital la otra muy importante vean ustedes ahorita las relaciones y la comunicación social japón españa uruguay colombia méxico a través de este tiempo y de este espacio yo quisiera así agradecer el envío que me hicieron de estas mujeres españolas que están cantando rap de seoma que seoma que es la confederación española de organizaciones de adultos mayores que acudía a un encuentro allá en en barcelona y entonces guardamos esa comunicación y me lo enviaron hace unos días este a este esfuerzo musical de estas compañeras geriatras y mujeres españolas que están mandando mensajes a través de la música bueno esto es el envejecimiento activo es salud es participación es seguridad social es aprendizaje es derechos humanos no solamente para que lo conozcamos o para que lo defendamos sino fundamentalmente como apunta el doctor para disfrutarlo esto es lo importante disfrutar entonces qué bueno que se aborde este tema desde la infancia es importante y modificar nuestros libros de texto porque es una crítica constructiva nuestro libro de texto dice algo relacionado con el proceso de envejecimiento no pues que mi abuelo fue francés y etcétera etcétera no pero yo creo que debemos meterle más sistematización mayor esfuerzo para promover una nueva cultura del proceso de envejecimiento y el estado de vejez yo creo que envejecemos a partir de ser concebidos y envejecer en si crecer entonces perdón llame que yo quiero mejor aprovechar a la experiencia del doctor ricardo y estoy haciendo las anotaciones muy precisas porque todos estos esfuerzos yo aprendo vengo a aprender esto es fundamental para mí muchas gracias doctor por su presencia por esa juventud por ese vigor y por esos mensajes que nos estás enviando para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones muchas gracias doctora gracias maestro como siempre por sus comentarios doctor ricardo garcía gaeta experto en modelos de salud pero particularmente experto en modelo de salud y constructor de nuevas opciones de atención para adultos mayores qué mensaje nos deja como lección y cuáles deben de ser las acciones que usted recomienda para construir una cultura pero sobre todo un nuevo estilo de vida saludable para las nuevas generaciones pero sobre todo para las personas adultas mayores bueno pues uno gracias por los comentarios retomar que envejecemos diariamente y que hoy un mensaje muy claro pero conciso que estás haciendo cada día para tener un envejecimiento saludable que estás haciendo tú como persona que estás haciendo tú con tu familia con quienes te rodean para generar un estilo de vida saludable y al mismo tiempo pues sensibilizarnos que lo que hoy hagamos para con para con nuestra persona va a sumar cada día a nuestra vejez doctor que recomendaría usted para el caso particular de jalisco usted que ha tenido no más quiero comentarles que el doctor ricardo garcía gaeta nada más y nada menos tenía bajo su responsabilidad más de 40 programas preventivos que exitosamente fueron avanzando hasta llegar a conseguir que jalisco se perfilara como un puntual nacional de la nacional e internacional en medicina preventiva en medicina preventiva y recomendaciones y que acciones inmediatas usted sugiere tanto para la sociedad civil como para las autoridades en este momento en el que va a haber una transición de gobiernos y que con su experiencia en ese tipo de responsabilidades que recomendaciones y sugerencias nos haría tanto la sociedad civil como las nuevas autoridades bueno continuar con un enfoque preventivo sin duda alguna esa va a ser la pauta más importante en el caso de todas las personas de cualquier edad completar esquemas de vacunación que es súper importante y sobre todo si son personas adultos mayores más de 60 años todavía incluso es tiempo de si no se han aplicado una vacuna contra la influenza aplicarla en el caso de neumococo lo mismo completar esquemas de vacunación en líneas niños y adolescentes específicamente por ejemplo para enfermedades como papiloma humano que será la prevención para evitar tener este tipo de neoplasias malignas en cérvix realizar cualquier acción y conocer el estado de nuestra salud y impulsar a las y los jaliscienses a que conozcan su estado de salud si tenemos la presión adecuada si no tenemos glucosias elevadas si no tenemos alguna dislipidemia es decir colesterol triglicéridos elevados y conocer cómo se encuentra también nuestro estado de salud mental ya que es uno de los pilares importantes para tener la salud adecuada un estado de salud óptimo para todas y todos muchas gracias doctor nos ha comentado durante esta ponencia el doctor Ricardo García Caeta experto en modelos de salud preventivos algunos valores que la cultura japonesa nos señala la disciplina como eje vertebral hacer las cosas bien a la primera vez y no hacer daño con esos tres grandes ejes de cultura y de filosofía creo que se puede cimentar una mejor opción de vida en la tercera edad y las últimas reflexiones que usted nos dijo son unas maravillosas lecciones preguntarnos diariamente que estoy haciendo hoy para poder para llegar a ser un adulto mayor sano saludable y feliz esa reflexión doctor es un enfoque preventivo maravilloso que en el ámbito personal y privado debemos de hacernos diariamente y sobre todo que la sociedad civil fomentemos acciones de medicina preventiva para una mejor salud en la tercera edad les quiero comentar que siguen llegando saludos Manuel Coronado saludos a la un y tres a los maestros siempre con unos grandes temas y en especial es grato conocer a personas jóvenes como el doctor Gaeta que promueven la cultura la educación y la salud maestro Jorge Enrique su comentario final y conclusiones de esta ponencia de nuestro invitado el maestro el doctor Ricardo García Gaeta me felicito por haber escuchado al doctor García Gaeta estaremos molestándolo porque vamos a requerir de su asesoramiento permanente para promover una mejor calidad de vida a lo largo de nuestra existencia y como termino a veces ya mis conversaciones o mis pláticas debemos amar servir respetar soñar participar y votar el 2 de junio por México muchas gracias gracias recordemos que este programa no solo es de México hemos recibido comentarios de toda América Latina pero estamos transmitiendo desde Guadalajara desde Guanatos FM y agradeciendo aquí a la gran producción del ingeniero Israel y todo su equipo que nos hacen posible doctor Rodrigo de la Torre responsable del área de la agenda de salud en UNI3 y en este INCABIMEX su comentario final por favor doctor es súper importante el hecho como lo dice mi gran amigo el doctor Ricardo el pensar favorablemente y el pensar diario en los estilos de vida que podemos mejorar y también el acercar a un tema que hizo mención en este momento que es sobre la vacunación y me gustaría también posiblemente posterior hablar un poco sobre las vacunas preventivas de cáncer ya lo hablamos de cáncer ya lo hablamos y el doctor lo dijo sobre la vacuna del VPH que es una de los principales en México que se ven los serotipos cancerígenos pero también posteriormente el hablar un poquito para el público el cómo se está viendo la alta incidencia y cómo podemos prevenirlo muchas gracias mi querido amigo por siempre participar con nosotros gracias doctor doctor Ricardo Ricardo García 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 y ciudadanos interesados en el tema y sobre todo de ser posible pues seguir inculcando a las nuevas generaciones la importancia de respetar, admirar y buscar siempre el consejo de las personas adultas mayores y insisto nuevamente que está haciendo el día de hoy para tener un envejecimiento saludable. Muchas gracias doctor y con eso vamos por concluido este espacio de 1 y 3 digital que el día de hoy abordamos con nuestro ponente invitado el doctor Ricardo García Gaeta, los modelos de salud, el modelo de salud en Japón como una enseñanza filosófica para una sociedad como la mexicana y cerrando con las palabras que acaba de decir nuestro invitado ponente, respetar, atender pero sobre todo estimar a las personas adultas mayores es el mayor reto de esta generación del siglo XXI. Muchas, muchas gracias, un honor Ricardo que nos hayas acompañado, maestro un gusto como siempre, gracias por el esfuerzo, sabemos que está en otras actividades y está pendiente de la 1 y 3 digital. Amigas y amigos de América Latina, de México y de Jalisco, esta es la 1 y 3 digital, universidad de la tercera edad para todas y todos ustedes. Muchas gracias, gracias a la producción, al ingeniero Israel y a todo el equipo de Guanatos FM que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias, excelente tarde. Gracias, buena tarde, nos vemos.